a la integral, integral de x por raíz de x cuadrado más 3 aquí el cambio de variable es t igual a x cuadrado más 3 la derivada de t sería 2x diferencial de x por lo tanto diferencial de x es diferencial de t partido 2x esto se me queda, la x esta la voy a dejar x por raíz de t por diferencial de x que es diferencial de t partido 2x y mira que cosa que la x se va con la x el 1 medio lo sacas fuera y te queda la integral de raíz de t diferencial de t y la integral de raíz de t es t elevado a 3 medios partido 3 medios y aquí están las cosas que a ti te gustan y ahora mira que cosa más bonita mira que cosa más linda este 2 se simplifica con este 2 y queda a ver t en raíz de t partido 3 ¿si o no? este con este este está aquí este está aquí aquí es que no está bonito dejar t raíz de t ¿vale? creo yo creo que queda más bonito poner aquí raíz cuadrada de t al cubo que queda finalmente raíz de t que es x cuadrado más 3 al cubo partido 3 y si lo haces verás que está bien queda feo queda feo yo que sé si luego queda x cuadrado más 3 y lo tienes que escribir otra vez whatever whatever